Algo me dice que si Que permanecerá en tu, tu corazón Por una razón estamos aquí Mi niña no, no me digas que no Solo es tu y yo En esa habitación Por favor mi amor No te olvides de mi Solo es tu y yo En esta habitación Por favor mi amor No te olvides de mi Solo es tu y yo Baby No te olvides de mi Cada noche pienso en mi Cada noche pienso en mi Yo sé que tú no crees en mi Y que tal vez es rápido Cré de ruego Cré en mi amor Yo cuidaré Yo cuidaré Yo cuidaré Yo cuidaré tu corazón No te olvides de mi amor Creo que tú no te olvides de mi amor